Nuevamente, la delincuencia se enfoca en los restaurantes y asaderos de pollo de la ciudad. Cámaras de vigilancia de uno de estos establecimientos, ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad Usme, registraron el más reciente asalto que se presentó el pasado 16 de noviembre. Una camioneta de lujo parqueada por una de las calles del local alrededor de las 10 de la noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar. Del vehículo, desciende este hombre vestido con una camisa morada. Al ingresar al local, se aprecia que el hombre viste un chaleco antibalas, del que cuelga además un par de esposas. Simula ser una especie de escolta y pide que le vendan un pollo asado. Y así pasa desapercibido como cualquier cliente. Cuando su pedido estaba a punto de ser entregado, el hombre saca dentro del chaleco una pistola, intimida a los trabajadores y hace la acción como simulando que cargaba la pistola para disparar. En ese momento, una de las trabajadoras del lugar abre la caja registradora y el delincuente empieza a sacar los billetes que se encontraban en el interior. Con su botín, sale caminando, normalmente el restaurante se sube a la camioneta y emprende la huida con su cómplice y un botín mayor a los 600 mil pesos. Este restaurante ya había sido asaltado en una oportunidad del año pasado bajo la misma modalidad.